Hola a todos, bienvenidos a estas cápsulas de Derecho Rápido y hoy vamos a hablar de lo que es el derecho positivo. El derecho positivo es aquel derecho que es reconocido por los estados desde el momento en que se crea una norma y va a formar parte de su sistema jurídico. Necesariamente deberá de constar por escrito y entonces este derecho positivo será aquel derecho que existió o existe dentro de un sistema jurídico. No olvides compartir este vídeo y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.